El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Francisco Ruiz López, aseguró que la campaña del panista Rubén Camarillo, alusiva a la corrupción y en la que ya se han visto envueltos políticos del Partido Acción Nacional, no es del agrado de la ciudadanía y que el dinero que se invirtió en ellas debería destinarse para otro fin. Yo creo que no es del gusto del ciudadano de a pie ver cómo estas personas empiezan a agredirse. Creo yo que esos recursos deben de utilizarse en visitar colonias, en hacer levantamiento de intereses y si realmente tienen un interés por ayudar a la ciudadanía, pues ayudar uno a uno y ver cómo lo pueden hacer. Afirmó que en lugar de centrarse en este tipo de campañas, deberían de enfocarse en dar a conocer los resultados de su trabajo y que si alguno de los involucrados verdaderamente desea acabar con la corrupción, podría hacerlo más allá de una lona. Y aquí el que quiera que diga que le quiere dar una patada en el trasero a los corruptos, que empiece transparentándose él, a su equipo y entonces ver cómo podemos todos como ciudadanos evaluarlo por esto y no por una frase de campaña. Finalmente, Ruiz López se dijo a favor de seguir abonándole a las candidaturas independientes, ya que no cuentan con los recursos de los que gozan partidos políticos fuertes y que por tanto es preocupante que se hagan de dinero no limpio. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.